Gracias por acompañarnos una vez más en El Valor de Informar, este espacio que le da a conocer las noticias más importantes del gobierno municipal que encabeza Neftal y del Toro Guzmán. Acompáñanos. Y bueno, a continuación les vamos a presentar una cápsula especial acerca de la entrega de estas 14 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tapachula. Acompáñanos. ¿Qué es el presidente de Tapachula? Afortunadamente me parece que el presidente Neftalí está siendo el presidente de Tapachula por el tema de la seguridad. Hoy está entregando 14 nuevas patrullas al municipio. Celebro que a la par de las patrullas en meses anteriores fue un gestor incansable para que el señor gobernador pusiera 50 nuevas videocámaras de vigilancia y el ayuntamiento entregó 15 con recursos propios. Todo esto en conjunto hace que yo pueda calificar al presidente Neftalí del Toro Guzmán como el presidente de la seguridad en Tapachula. Quiero agradecer a todos los bravos cuerpos de la policía, que las policías están de acá. También les pido que les den un fuerte aplauso. Por eso bien, los ciudadanos, el día de los problemas, la gente, los días y las... Y por nosotros con las problemáticas vamos a seguir dando el turno para mejorar más las atenciones que tienen ustedes. Por eso hoy, hoy entregamos 14 patrullas más. Con estas, rebasamos lo que recibimos, que fueron 22 patrullas. A 23 meses de nuestra administración, nos recibimos 25 patrullas, más de lo que recibimos. Mexicanos, chapanescos, viva los héroes que nos quieren patria. Viva! Viva! Viva México! Viva! Viva! Viva Tapachula! Viva! 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 ¡Gracias! Acompáñanos a presenciar este acto cívico-militar del 16 de septiembre. A mis espaldas vemos a jóvenes del Pentatolón de Tapachula desfilando en este 16 de septiembre. Y continuamos. ¡Gracias! Gracias por habernos acompañado en esta cobertura especial del acto cívico-militar del 16 de septiembre. Gracias.